Señoras y señores, muy perdón, buenas tardes, sean todos ustedes, hoy viene siendo miércoles, miércoles a la calle, miércoles sociales, saludos para todos ustedes, saludos y más saludos, esta es la primera mano, se la estoy dando muy ligerita, para que seque rápido, para que seque rápido esta pintura, ya la segunda mano se la voy a dar más parejita, más cargadita, saludos, saludos para todos mis amigos, pintores, que nos ven, a donar villancho de la asociación americana, saludos, saludos a los pintorescos y promoviendo el pueblo de la brigada, estos tóxicos y tóxicos, no he grabado nada, hay un jarefeo, voy a estar el fin de semana en Oregon, y estoy intentando ir, a ver si encuentro por ahí, quien quiere acompañarme, pues quiero que sepan que es el domingo, el domingo es el jarefeo y pues, tengo que manejar, desde ya hasta acá, este es muy ligerito la pintura, muy bien, muy bien, no estoy apresada, nada más para que, sea la primera mano, por allí este, saludos para mi amigo Roberto Padilla, donde quiere que se encuentre, Roberto Padilla, muy buenas tardes, con tu amigo, creen que ya se acabó lo que se vendía, creen que ya se acabó lo que se vendía, pero todavía no, prefiero que, ese amigo que, ese amigo que me mandó a saludar, ese amigo que me mandó a saludar, por textos, y por textos, diciendo que me mandó a saludar, diciendo que me quería, se lo agradezco, se lo agradezco a mi o amiga, se lo agradezco, agradezco a su sinceridad, su sinceridad, todos por allá, por allá, todos amigos jarefilleros, la bandita jarefillería, saludos, a todos, esto es el amigo, aquí hay grupos, pero, aquí andamos, llevándoles para ustedes, algo de la pintura, para que no crean que nada más andar en el, chismorrotito o chismorroquión, esta es la primera mano, vamos a recordarles, porque ya se que hay muchos pintores, muy fuertes por ahí, pero también traemos calidad, proveemos, proveemos el nivel, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y aquí los que he hecho todavía, lo vamos a abrir, a ver, saludos por ahí, a nuestro amigo Eliseo Salinas, donde quiera que se encuentre, huevo, huevo de Querétaro, a los otros, a los mismos pintores, de la barqueta, hay unos pintores, pintores que se dedican nada más a rodear, hay muchos pintores, de todos hay en la, algo de aquí, hay pintores que se dedican nada más a rodear, a rodear, a rodear, y no saben cortar, no saben preparar, no saben esprayar porque no les damos oportunidad de esprayar, de rodear, de cortar, de preparar. No me damos oportunidad de hacer otra cosa pues, rodear y rodear y rodear. El otro día me metí en un problema con una compañía de pintura, porque había un joven que ya tenía dos años preparando, preparando, preparando y no le daban oportunidad de esprayar, y ahí estoy yo de tonto, le pedí la oportunidad de esprayar, y entraba una muchacha, una muchacha que estaba bien, se dudó, se quedaba, le habló al, le habló al su profesor, que lo había dejado esprayar, y el profesor, y me dijo que usted lo había dejado esprayar, era primer nada mas de aceite, una o dos que tres corrida, y se tenía que ligar, para que quedara bello, pero que es lo que pasa que, llega el patrón bien, llega el cargado, y me dice que, creo que estaba mal, pero quizás que ustedes quieran pintores, pero nadie quiere, tiene tiempo de, de arreglar a sus, sus cacayacas. la primera mano, como les digo, les digo que, estaba platicando que, le di la oportunidad a que nadie es perfecto, siempre echa el rito, no perder, siempre la liga a uno, la casquetea a uno, que no importa cuánta experiencia tenga uno, siempre, siempre se va a cobrar la pintura de una forma u otra, por lo que es este, pues la muchachesa este, me puso el dedo ahí con el bóx, tipo, el bóxica bien enojado, con él porque es una persona que tenemos que defender los derechos de los inmigrantes que está ahí defendiendo los derechos de los inmigrantes y de cualquier persona mientras sea mientras saiga mientras saiga es hay el ritmo que perseguir y al final de cuentas les ha ido a la compañía de pintura porque le encargamos que hacen pa' pues oh llaman los recuidados de mi amigo de mi compañía, mi camarada que dijo camarada un buen amigo al señor ganadero del espado de adversarios él disfrutando por allá de ellos en los vacaciones por allá de la se muestra por allá en el monte de Ebre trabajando traemos una cuarilla impunente de tío Roqueros ella trabaja el señor ganadero acaba de mandar una opción de dinero acaba de mandar cerca de creo que fueron 100 mil pesos lo que mandó la semana pasada nada más para para comprar amón que le ha sido hasta allá a su yunta como dice él 100 mil pesos de amón wow todo el día el privilegio de comprar tanto tanto amón que la parte si está bien muy bonito porque me ando metiendo me ando metiendo dinero allá a sus hectáreas cuando cuando uno tiene hijos tiene hijos pero ya los 18 años ya son libres de hacer lo que su chingada gana quieren a los 18 años los hijos ya agarran escuela y si uno como padre está bien cuidándolos sobreprotegiéndolos está bien no por ahí salió un comentario de una señora que teníamos allí dependiendo de las causas del narrón del silbehüenza del tracatraca del tracalero la señora esta cuando la mamá de la mamá de hijo cuando 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 me hago con tele muy agresiva muy atalera amenazándome de quitar el video de de su hijo Kiko y sale otra señora deprendiéndola también ahí pues es uno que debería hacer uno como padre más que nada ves qué clase de hijos aquí no ves qué clase de anima son los torcidos y si la señora le estaba dando le estaba dando la depresión o las personas que gastaron dinero también quedaron mal en sus fiestas por culpa de ese señor que se embosó todo ese dinero eso deberían de ponerse a pensar antes de después de hacer las cosas a veces nos ponemos a defender a personas que no tienen causa no tienen nada que no tenemos nada que defender si la señora estaba así fue por su culpa a mí me agarró y me dijo muchas cosas porque eran muchas cosas muy malas muy malas y yo compasión no me tengo ni la hija ni su hijo ni nada porque no puedo hablar bien de ellas porque en realidad como me ofendieron mucho por teléfono diciendo que su hijo que es que es otro no tienen ningún caso de defender a los indefendibles hay leyes hay leyes sí pero yo ya no tengo yo este hace muchos años que brinqué el charco me quité mis guaraches me quité mi sarape me quité todo eso hace muchos años 30 30 cerca de 40 años que pase el río y entonces hay personas que acaban de ubicar el arroyo y se creen con derecho de decir que está bien y que está mal no es eso hay leyes hay leyes claro que sí y las leyes están para protegernos unos a otros pero cuando uno dice una cosa y se culpa a uno mismo de las cosas que se han hecho o quieren aclarar cosas y sabe que el ya se murió el mismo el rato entonces no se puede hacer nada no se puede en realidad hacer nada 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 la ley es mi cámara mi cámara me protege mi voz está ahí y yo en realidad no le tengo miedo a nadie nadie en realidad no le tengo miedo a nadie yo me he metido hasta las malas puertas de limpiar a sacar las personas a la muerte la traigo corriendo de un lado para otro de un lado para otro y no es que yo tengo miedo para nada y si se meten a defender lo indefendible pues está cañón hay prioridades hay cosas que sea gente gente se quedó esperando escuchar la música esperando escuchar la banda y la persona que hay leyes claro que hay leyes yo por eso me baso las leyes la señora esta agarró medio que iba cerrar mi canal una persona me estaba hablando que era abogado pero no era otra abogada ya me di cuenta me dijeron todos decimos que clase de persona era con quien estaban hablando mandaron una persona que me estuviera molestando que se ha mandado mensajes de texto agraviándome diciéndome tantas cosas por señora y este señor también que voy a ocuparla a este pueblo allá mágico también hablan mal de mí tiene que tener pantalones uno para agarrar y decir lo que uno siente pero en frente no ir allá y decir las cosas las cosas que yo le dije a la señora y las dije al esposo y a la señora se las dije de frente yo no necesito y si no lo estoy diciendo por medio de la cámara están escuchando mi voz que yo estoy diciendo no me cuento de nada así es que señoras voy a seguir trabajando hay leyes pero las leyes me protegen el primer mandamiento de la constitución de Estados Unidos dice tenemos libre expresión expresarnos lo que creamos que está bien y lo que se mata bien así es que amigos saludos voy a seguir trabajando miedo no existe si al mismo diálogo lo traigo pateando las nalgas y a la muerte también así es que no hay miedo